Se dice, es un lenguaje sin fronteras, una forma de comunicarse que dista mucho de estarse quieta. Ya lo dice Paz, es un lenguaje en constante movimiento. Uno escribe, otro lee, otro reescribe y otro lee, y así la cadena sigue. Esto es aún más claro en el caso de las obras que se vierten a una lengua distinta de su original. Los accidentes que sufriste, en el sentido amplio de la palabra, son un ejemplo de este movimiento continuo. La poesía toda es por siempre nuestra, por lo menos del que la lee. Es nuestra por lo menos en el momento mismo del acto de la lectura. De este juego de palabras nace un oxímoron, la fugacidad frente a la eternidad. Este libro es parte de este giro estético, lingüístico, cultural, por llamarlo de alguna manera, que es el lenguaje. Giro, que dicho sea de paso, no obedece a una métrica constante. Tú mismo nos has mostrado en tu conversación que de pronto, el movimiento se estaciona en largas pausas y luego se dispara con un tapón de cibra. Esta antología, dada su calidad y el alcance mismo de la editorial, marca un referente para esta generación de lectores en lengua española. Y quizás lo marque para futuras generaciones. ¿Qué piensas de este movimiento constante que es el lenguaje y de cómo incide en lo que escribimos y leemos? Creo que la traducción juega un papel muy activo en este movimiento, en esta transformación incesante del lenguaje. Por una parte, el habla está en constante ebullición. Sube o baja, se desplaza hacia los lados, hace una burbuja, se hincha y explota, parece desaparecer, pero todo lo toca, todo lo modifica en su constante ebullición. El lenguaje, por otra parte, es forma, expresión irrepetible que no renueva, acerca y aleja, incluso inventa, eso que denominamos realidad. Cada vez estoy más convencido de que el lenguaje poético no es comunicación, no es un medio, sino un acto, un fin en sí mismo. Paz lo califica, recordemos, como la erótica del lenguaje. Y el erotismo vale en sí mismo, no precisa de una justificación, es su justificación, su propia realización, el suceder, como la poesía es el hacer. En este sentido, el lenguaje que presentifica el universo erotizado, que es todo texto literario, se redimensiona en su propia expresión, en su esencia transgresora, en esa constante metamorfosis que no admite y atenta contra la naturaleza convencional del habla. Si todo amor es primer amor, si todo encuentro con la belleza es inédito, entonces el poema será único e irrepetible. Cada poema exige su propio lenguaje, establece su propia tradición. Pero también están los lectores que constantemente ejercen sus derechos. Califican, descalifican, recuerdan, olvidan, ensalzan, menosprecian. Hay autores que entran con fanfarias y vítores en la categoría de la literatura viva. Otros, con los sirios apagados, son depositados simplemente en la plancha fría de la literatura muerta. Nadie los busca, nadie los lee. Sin embargo, de pronto, las cosas se invierten y unos suben y otros bajan, para decirlo en términos mecánicos. Se establece un canon, se combate un canon. No, con las obras extranjeras pasa lo mismo. Leemos a un autor y sentimos la urgencia impostergable de trasladarlo a nuestra lengua, de leerlo en nuestra lengua. Pero en este traslado, la obra sufre muchos, muchísimos accidentes, entre ellos el fenómeno vivo del lenguaje. No traducimos a Petrarca con el castellano del siglo XV. No traducimos a Shakespeare con el español del siglo de oro. No traducimos a Baudelaire con el español del siglo XIX. Los traducimos al español del traductor. Y el traductor no sabe toscano, sabe petrarquiano, no sabe inglés isabelino o jacobino, sabe chexteliano, no sabe el francés de los barrios, burdeles y salones parisinos del siglo XIX. Sabe baudeleriano. Ya que solo Petrarca escribía como Petrarca y Shakespeare como Shakespeare y Baudelaire como Baudelaire. De una o de otra manera, que los dioses perdonen lo que voy a decir, los ponemos al día en cuanto al lenguaje del uso literario. Los hacemos contemporáneos de lector. Esto es una barbaridad tan prodigiosa como la punta del Himalaya cuando el alpinista y su jacob están a solo tres pasos de alcanzar la meta. Las obras siempre son contemporáneas a sus lectores. No es que el siglo XV, XVII o XIX viajen en el tiempo. Este lector, gracias a un imaginario que suscita la obra literaria en él, se hace contemporáneo de estos siglos sin abandonar el propio. Hablamos de una tradición literaria, de una conciencia creativa del traductor que se manifiesta en su gusto por su lengua y por el lenguaje literario de que ésta es capaz. Como ves, me interesa más en esta dinámica de la traducción la lengua de llegada con su espectro literario que la lengua de origen. Thomas Tranströmer explica que cuando publicó su primer libro, utilizó la estrofa horaciana en algunos de sus poemas y que los críticos hablaron de una compleja y singular propuesta. En realidad, dice el poeta sueco, se trataba de que para mí eran igual de contemporáneos René Char que Cuinto Horacio Flaco. Lo mismo le sucede en su fascinación y urgencia al traductor. Cuando hablo del traductor, no me refiero en lo absoluto al llamado profesional. Yo hablo de una relación sentimental, no de un trabajo propiamente dicho. Por eso, es muy válido y totalmente justo decir, estoy leyendo a Malarmé en la versión de Sintiubitier. O mejor aún, estoy leyendo al Girolderlin de Luis Cernula. Son verdaderas relaciones de pareja, traspasadas y conformadas por el amor. Después de un largo cortejo, de una larga travesía por desiertos, pero también por patios sombreados y frescos, travesía que no ha estado libre de accidentes y que además ha exigido gran disciplina y paciencia, el maridaje o los maridajes se han consumado. Y celebramos tener este libro entre las manos. ¿Qué expectativas tienes para esta ontología? Cuando era estudiante de letras, a finales de los 70 y a principios de los 80, me pasó lo siguiente. Había una librería en México y al lado un café mexicano. Esto estaba en el centro, en la calle Galeana, a la altura del Hotel Ambassador. El encargado de la librería, el ingeniero, como lo conocíamos, quizá como un velado homenaje a Álvaro G. Campos, heterónimo de Fernando Pessoa, o a Joao Cabral Quimero Neto, por su título, U-Engineiro, escuchaba con paciencia nuestras peticiones bibliográficas. Yo sabía de la existencia y del catálogo de visor por revistas como Quimera y Camp del Arpa. De esta última tenía suscripción desde Tecate. Había sido todo un viacrucis cambiar pesos a pesetas en el único Banco Nacional de México, hoy Banamex, del pueblo. Así que cada tanto le sugería que pidiera títulos de ese editorial. Un buen día, a principios de mes, me recibió con una gran sonrisa, diciendo que echara un vistazo a las novedades que tenía en exhibición detrás del mostrador. Había como 30 o 40 títulos de visor. Yo venía de cobrar el giro que cada mes me depositaba mi padre. Ahora sé que mi hermano Armando era el encargado de esas gestiones que para mí eran de vida o muerte. Inmediatamente hice mi compra y me fui al café de al lado a celebrar. Estaba feliz con mi bolsa llena de libros. Al momento de pagar mi café, me di cuenta que solo tenía 50 pesos en la cartera. Era principio de mes, y hasta el siguiente no recibiría un centavo. Hubo un momento de incertidumbre, de angustia quizá, pero miré mi bolsa llena de libros y la confianza volvió. Publicar la antología en visor es asegurar una distribución en el orbe hispánico y más allá. Me inicié en la poesía brasileña leyendo la antología de Ángel Crespo, el traductor de Dante, de Soa y Guimarãe Rosa, entre otros, publicada en Seis Barral a principios de la década de los 70. Era la antología a pesar de que hubiera otras. Así que siempre tuve conciencia a la hora en que trabajaba en mi selección, revisando los libros de mis autores, en qué editorial la iba a publicar. La colección que, desde mis años de estudiante, me ha hecho conocer poetas que hoy me son fundamentales, que integran mi santoral particular. Esa es la expectativa que tengo con esta antología, que alguien la compre con gran urgencia y curiosidad, desafiando todo un mes a la intemperia. Hablando de desafíos, hablemos de la distancia y de lo que ésta representa. Brasil es nuestro, pero no lo es. De nuevo con la fuerza de los contrarios. Siendo americano, Brasil, en muchos aspectos, que no solo atañen a la lengua, está muy distante del resto de América. Quizás nosotros estamos más alejados de ellos que ellos de nosotros. No lo sé. En todo caso, hay una distancia. ¿De qué manera se capitalizan o se pueden capitalizar las diferencias de dos culturas en el proceso de la traducción? Y también, hablemos de otro desafío, de la complicidad o del ser implicado. Me refiero a que en el proceso de traducción se implica al ser todo del poeta. Parece tarea difícil dejar algo fuera. El flujo corre en dos direcciones. Así, tú quedas o te impregnas en la poesía que traduces y tu lectura de él o de ellos queda en la poesía que te surge. ¿Te has detenido a concientizar en dónde o en qué medida y forma te has empapado de estos autores? Entonces, cada lengua es un mundo, no una visión del mundo, sino un mundo en sí mismo. Borges tiene un maravilloso ensayo sobre la poesía que está en su libro Siete Noches, que a fuerza de citar palabras, luego versos, nos lo demuestra. Cuando trabajé con los poemas breves de Pound, empecé a cobrar conciencia de esto. Expresiones coloquiales se perdían o se oponían a la hora del traspase. Había que reemplazarlas por otras. Había que aparear, sexualmente, las dos lenguas para que no cayeran en conflicto. Es decir, acercarlas, pero no confundirlas. Como hacen los bonobos con sus cuerpos. El inglés tiene debilidad por los neologismos, por las palabras monosilábicas y bisílabas. Esto es medular a la hora del ritmo, de los golpes de voz. En portugués, los versos en decasílabos se vuelven decasílabos, ya que, como en francés, sólo se cuenta hasta la última sílaba acentuada. Cervantes, nuestro Cervantes, con sus novelas ejemplares y su Quijote, ha tenido una repercusión impresionante en la teoría y el hacer literarios en portugués, que en español no atendemos. En la literatura de lengua portuguesa, en la narrativa concretamente, hay cuentos, novelas y romances. Las novelas siguen los planteamientos de las novelas ejemplares de Cervantes. No son cuentos largos o novelas cortas. Son novelas que continúan una anécdota o las peripecias inmediatas en el tiempo y en el espacio de un personaje en particular. Cuando estos se disparan anécdotas o los personajes entran y salen y el tiempo se quiebra o estalla, hablan de un romance, de lo que para nosotros es una novela. Por otra parte, soy un desesperado. Cualidad generuda y atribuía al poeta. Solo que mi desesperación consiste en que no me siento cómodo leyendo en inglés o en portugués. A mí me gusta leer en español, en mi lengua, sentirme arropado, apapachado y en territorio seguro. Así que cuando encuentro algo que me deslumbra y me atrae, algo que, a criterio de Fernando Pessoa, no puede ser traducido, ya que está expresado, no de la mejor forma, sino en su única forma, a mí me da por traducirlo, por verlo en mi lengua, por leerlo con suavidad y complicidad, de esperezarme cómodamente en el texto. Si esto lo consiguiera en inglés y en portugués, estoy cierto que no practicaría la traducción. No tendría ningún sentido hacerlo, pero no es así. Todo lo que me gusta, lo quiero en mi lengua, que es mi casa, mi patria. En esto difiero del magnífico poema de Ledo Ivo, Miña Patria, que también traduje y me contradice totalmente, ya que afirma que la patria, para él, la voz poética, no es el portugués, ni ninguna lengua lo puede ser. Cuando conocí el verso de Díaz Mirón, subyugan, ruego a los dioses, se queden en mí. La imitatio de los poetas renacentistas me fascina. Incluso, creo, que lo que hace que un escritor llegue a su letra, a su voz, a su tono inconfundible, y que lo vuelve necesario de primera necesidad, es una actitud manierista de desconfianza y búsqueda permanente, que marcan su trabajo creativo. Esto también se llama tradición. Y cuando un texto está escrito en nuestra lengua, por las razones que sean, recordar que toda traducción es un acto de amor, ya forma parte de nuestra tradición. Y cada quien sabe qué hace con eso. Yo lo incorporo en mi trabajo creativo. Al menos lo intento, ya que traducir, escribir ensayo o poesía, cada vez se me confunde más. Y esto no sé si sea bueno o malo, pero es así. No tengo tres escritorios donde escribir. Solo una mesa en el comedor. Cuatro. Hilo conductor. Afirmar que esta obra tiene un solo hilo conductor sería un error de mi parte. El lector se encuentra con poemas de un realismo crudo y tremendo, como poemas sacados de una noticia del periódico de Manuel Banderera. Poemas que juegan con los recursos tipográficos como Se, Nace, Muere, Nace, de Haroldo de Campos. Poemas aparentemente anedóticos, pero que se funden en el campo de los sueños, como es el caso de Pelea a la Ligera, de Adelia Prado. Poemas que disparan una reflexión como Despacho, de Armando Freitas Pío. Sin embargo, creo que existe un predominio de poemas que celebran al amor. No me refiero, aunque también, al hecho de que la traducción y el acto mismo de la escritura sean un acto amoroso. Ya citabas a Paz cuando se refiere al lenguaje literario como un lenguaje eutizado. María Zambrano, por su parte, dice que el poeta está enamorado del mundo todo que le rodea y por eso no puede decidirse por una sola cosa y lo toma todo. Me parece que el poeta canta rozando la frontera de los significados y las emociones. Pero me refiero también a que en la selección hecha por el andólogo y traductor, es decir, por ti, se incluye un gran número de poemas que se cantan en honor del ser amado, poemas que destilan una sensualidad que nos conmueve. ¿Dirías que hay un hilo conductor predominante que en dado caso consiente? Por supuesto, claro que sí. Un día leyendo a Borges me enteré que él sostenía que la literatura es una suerte de felicidad. yo ya lo sabía porque tenía años experimentándolo. Desde muy pequeño mi abuela materna me leía y leía y yo tirado sobre la cama o en el piso sobre periódicos en los días calurosos. Mi madre también me leía y yo acurrucado junto a ella veía el techo descubriendo las imágenes que escuchaba. oía a mi abuelo materno desde su altura de 1'90 declamar versos o fragmentos del Quijote y me paralizaba la música de las palabras que no entendía. Pero siempre estaba el techo para visualizar todo aquello. Mi padre jugaba conmigo cuerpo a cuerpo siempre tuvimos mucho contacto físico en nuestros juegos y yo vivía con él todo aquello que me leían. Además estaba Tarzán el fantasma que camina fantomas la amenaza elegante y un rancho que podía ser cualquier selva. Por las noches después de la cena en verano en casa de los trabajadores del rancho comenzaban las narraciones que junto con el aroma del café marino que hervían y colaban siempre terminaban con aparecidos y naguares. Y ahí estaba la oscuridad y la distancia que tenía que recorrer para llegar a la casa de mis abuelos. Mi contacto con la literatura estuvo condicionado por el oído por una oralidad real y otra falsa que se desprendía de los libros que me leían. Pero un día llegué a la escuela. Pasó el primer año y no sabía leer. Me promovieron por ser hijo del señor Villarreal gerente de cervecería. Pero en el segundo año estalló la bomba. Seguía sin saber leer y era urgente que aprendiera. Una profesora de nombre Ramona me daba clases particulares y lloraba de impotencia ante mí. Yo también lloraba por los coscorrones que me daban su desesperación. Sin embargo un buen día nuestras aflicciones terminaron. Ella fue promovida a una categoría superior dentro de la Secretaría de Educación y se fue a Mexicali a la capital del Estado. Y yo no sé por qué magia o sortilegio comprendí que el mundo o dimensión que tanto gozaba y me gustaba surgía de los libros. El milagro se realizó y la lectura comenzó a acompañar al oído. Aprendí a leer y a escuchar y a contemplar lo que leía. La lectura siempre ha estado cifrada por el hedonismo, la comodidad y el placer. La gente que me quería cuando yo era niño me regalaba revistas y libros. La relación de amor era mutua, es decir, si no hay placer y goce no hay literatura. Al menos eso me lo han subrayado la gente que quiero y me quiere. Hubo una Navidad años después en que todo se aclaró. Vagaba por una tienda departamental Liverpool, creo, y me encontré en una mesa ejemplares de picos pardos de Gerardo de Mis, publicados por la editorial Vuelta. Costaban un precio ridículo y los compré todos. Esa Navidad regalé picos pardos de Gerardo de Mis. Al año siguiente se hizo una junta familiar donde se acordó que en los intercambios navideños ya no se regalarían libros. Hay parientes que he dejado de ver y no ha pasado nada digno de lamentar. Insisto, para mí la literatura es un goce, una fiesta donde los afectos se desparramen. Así que al hacer la antología todos los poemas que me gustaban resultaban ser poemas de amor. Aún no conozco poemas que no lo sean. Estoy impresionado de la poesía brasileña. Qué capacidad de apasionamiento tiene. Presumo que seguirás traduciendo poetas brasileños. La antología la poesía del siglo XX en Brasil publicada por Visor contó con dos instituciones muy generosas que coeditaron el volumen. Por una parte la Universidad Autónoma de Nuevo León y por la otra la Embajada de Brasil en España. Visor hará su trabajo. La universidad lo está haciendo espléndidamente y es de esperar que en algunas bibliotecas de Brasil se pueda consultar el libro. con esta publicación se cierra un ciclo que se inició hace 19 años en 1994 en el Paso de Texas. Todo se fue concentrando y perfilando para llegar a esto a este momento. Estoy muy conforme con mi antología. Creo que están los que deben estar. quizá ahora tengo la sospecha que se me quedaron dos o tres autores en la mesa de trabajo. Pero esto habría que revisarlo sopesarlo y meditarlo bien. Lo hecho hecho está. Sin embargo si hay una acción que cada vez se me impone como inexcusable la revisión exhaustiva de la antología que publiqué de Manuel Bandeira en 2000. Tengo la intención de revicarla con todo el peso de la mano para que el violín suene con más fuerza y brillanteza. También tengo entre manos una selección rigurosa de la poesía de Pablo Leminski a partir de su poesía completa que acaba de aparecer y ya está en mi biblioteca. Ana Cristina César cada vez me deslumbra más. El lenguaje directo y minimalista de Francisco Alguín por su aparente oralidad me cosquillea el oído. El tono reflexivo de Armando Freitas Fiyu me atrae poderosamente y no olvidemos mi antología mayor de Ferreira Goulart que aún duerme el oscuro y pesado sueño de los desdeñados. Pero esto lo tengo claro no es de ganas sino de necesidad de rendimiento y el día apenas comienza. Es significativa me parece esta frase con la que terminas el día apenas comienza. Una de las conclusiones a las que podemos llegar después de esta charla es que este es un trabajo de largo aliento y de largas jornadas pero por otro lado sabemos que escribir un nuevo poema es comenzar siempre en el día. Ha sido un placer. Gracias. 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 Gracias.